¿Qué estás planteando? Es un proceso, se hace la solicitud de parte del gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas, los elementos. Y ya los jueces en México deciden, no es nada más la solicitud, sino el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite. Y es un proceso, no hay, como lo mencionó Marcelo, si fue así, fast track, no es saber, ahí te lo enviamos. Eso lo hacían en la época de Zedillo, en otros tiempos. Aquí hay un auténtico, un verdadero Estado de Derecho que se tiene que respetar. Independientemente de los delitos a los que hizo mención, Adán, estamos hablando de la extradición. Sí, también preguntaba…